O sea que, nuestra amistad nace en una llamada telefónica porque a vos te ofrecen hacer la vida de Buenavera, le contamos a la gente. No, te cuento bien. A mí se me ocurre. Yo no podía querer todavía que no se había hecho la película de Ringo. Un tipo que tuvo una vida hasta lamentablemente su muerte. Es cinematográfica. Igual que Carlos Monzón. Pero bueno, digo, bueno, voy a empezar a juntar material y voy a hacer la película de Ringo. Y empecé. Y cuando empecé a averiguar gente que lo conocía por el barrio, todos me hablaban de vos. Todos. O sea, le preguntaba a mi padrino, a Cachitos Morris, me dice Walter Nelson. Le pregunto a Richard, otro atorrante amigo de mi padre que me llevó a Luna Park también junto a mi viejo, Walter Nelson. Estamos hablando, le decimos a la gente del mismo barrio, Villa del Parque, Villa del Parque. Villa del Parque. Ah, claro. Perdón. Nos encontramos en un bar de la Avenida Cuenca. Nos encontramos en un bar de la Avenida Cuenca, sí, es verdad. Y tenemos un café en la calle. En la calle. Y yo te puse un grabador. Tantivo, un grabador así con un cassette. Tres horas que me iba hablando. Y todavía tengo esos cassettes. Después todo eso se me desvaneció, no lo pude hacer nunca. Y muchos años después, hablando con Sebastián Ortega, me cuenta primero de su amistad de Palito, de Ramón. Sí. Con Oscar. Sí. Íntimos. Íntimos. Y yo le digo, Sebastián, tenés que hacer... Él ya era productor y ya tenía un reconocimiento y todo. Le digo, tenés que hacer la vida de Buenavena. Es que nadie pudo hacer la vida de Buenavena. Tenés que hacer la vida de Buenavena. Y me dice, ¿sabés que hace cinco años que estoy pensando en lo mismo? Me dice Sebastián. Y yo le digo, yo te juro que tengo cassette grabado, te nombré a vos. Tengo... Junté material también de archivo. Me empecé a meter en lugares que desconocía. Además, cuando vos me llamaste, me encantó la idea, cuando me dijiste que podías hacer la película, de contarte todas esas historias que yo viví junto a mi viejo, cuando lo conocí a Buenavena, de amateur. Estuvimos a esto de hacerla. Yo no sé qué pasó realmente y sigo diciéndole a todos aquellos que les interese. Es una película que hay que hacerla. Estaba Rodrigo, que entrenó acá, se preparó acá en este gimnasio. Rodrigo de la Serna se preparó que estaba igual que Oscar. ¿Querrá hablar Rodrigo después de este tema? ¿Después, después? ¿Lo vamos a convencer? Porque poca gente ha entrenado y era Buenavena. Era Buenavena físicamente, que fue lo más difícil, porque había que llevarlo a un volumen importante, que boxísticamente estaba igual. Mirá quién viene, yo, vos. Ah, estaba bañando. Traiga la silla, viejo. Se estaba bañando, mi amigo. Es lo duro. Ah, cómo va la cosa. ¿Entrenaste, viejo? Sí, entrenamos un poquito. Seguimos charlando un poco de... ¿Sabés qué está vos hablando? Del proyecto Buenavena. Lo inició él, no pudo. Lo inició a ti, vos no pudiste. Me parece que me voy a entrenar yo, por ahí me enganchan, ¿no? Lo que él estuvo muy cerca. Y yo llegué a 90 kilos. Permiso. Andá, trae la foto. Voy a buscar eso, voy a buscar eso. Eso, mira, que todo sucede el pensamiento. Ahora está, claro, ahora estoy en 60, 70, 71, porque yo llegué a 90 kilos. Pero con trabajo de musculación. De musculación, de boxeo, tenía 7 comidas por día. ¿7 comidas por día? 7 morfi diario. A lo pacquiao. ¿Te gusta Manny Pacquiao, no? ¿Y a quién no te gusta? ¿Te gusta el boxeo, no, tío? Me gustó, mira... ¿Con tanta pasión como a este loco? No, 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 no. Soy mucho más novato yo. Sí. ¿Boxeadores en tu memoria, antes de Buenavena, como para meterte en el proyecto? O sea, sin ser un erudito en la materia. Sí, ser un erudito. ¿Boxeadores que estás... Digo... Sí, me acuerdo mucho las primeras peleas, que esto ya lo hablamos. La primera pelea que tengo en memoria, yo era muy pibe, fue la de Martillo Roldán contra Marvin Hagler. Que vos la relataste. Yo estuve allá, con Correa de Rivadable, con Caffarelli y Arce Blanco. Fue mi primer viaje a las ruedas. Hizo lo que vos me contaste, por eso te lo recuerdo. Yo me levantaba de una espatita y de 70 días, y el médico me dijo, no sé si va a poder viajar, que no me voy a viajar, le dije. Ya estaba arriba el avión. Mirá este físico. Ese es Rodrigo de la Sena, que ustedes no lo creen. Sí, era Rodrigo de la Sena. Mirá cómo estaba. Decime si no se parece a Oscar. No, todavía. Era una vez. Me falta una espalda más. Mirá lo que era el brazo. No, no, primero que era el brazo. Esto no es Photoshop. Esto no es Photoshop. Y para que veas. No, claro. Y la luz no es la mejor. Poneme una luz linda, ¿sabés qué? La estás viendo ahí. Y mirá con los nenes que hacía guantes. De la Serna. Con el carnicero. El carnicero. El carnicero que te pegue y te duele una semana. El carnicero que va a pelear con la mole mole. Sí. Va a pelear con la mole mole de octubre. Mirá cómo estuvimos a un paso de hacerla realmente. Ahora, esta historia no terminó de contarse. Esta historia de la pelea de la mole mole con Sebastián. ¿Por qué Sebastián Ortega no pudo hacer la película? Mirá, yo te cuento lo que pasó. Esa es más que yo. Tuvimos a 15 días de empezar a filmar. Estuvo acá Sorín, yo le conté eso. Estuvo Sorín acá, todo. Sí, sí. El problema fue que a finales de 2008 hubo una crisis financiera en Europa. Era una película de cuatro palos verdes. ¿Me entendés? Claro. Claro. Tres venían de afuera y cayó esa crisis. En el 88. Y si España no ponía Francia en 2008. En el 88. No, perdón, perdón. En el 2008. Me equivoqué, me equivoqué. Me puedo equivocar. 2008. Entonces, fue un dominó de... Si había unos productores españoles y otros franceses que ponían guita. Los franceses ponían si los españoles ponían. Entonces España no puso, Francia no puso. Y nos quedamos en pelota. Fue el golpe más duro de mi carrera. ¿En Nueva York y dónde más se iba a hacer la parada de lindas? En Parque Patricio. En Parque Patricio. En Parque Patricio. En Parque Patricio, o sea, en Parque Patricio. Claro, claro. Se contaba una parte linda de ring. Bueno, él pelea con Clay y en Marisol Guardiarden. 7 de diciembre del 70. Exacto. Es que pelea, ¿eh? ¿Qué pelea? La sigo bien. No, no, pero ahí va a ganar, boludo. Le gana. No se superó el rating todavía, ¿sabías vos? No, mamá. De esa pelea. No, no. Una pelea, ¿eh? 65. Estuvimos a un paso. Yo pienso que en algún momento mi sueño será realidad y lo veré a él hacer de Bonavena como... No, de Bonavena no. Ya está vos. Vos ya está listo, boludo. Pero vos te pareces, papá. Ya está para entrar. Ya está. Yo de puta pareces. Yo pareces un tarjetero de un boliche. Sebastián Ortigas, ¿de un Terrucci proyecto? No, no entierro nada, Sebastián. Pero es una película muy difícil hacer acá. Cuatro Palos Verdes. ¿Vos tenés Cuatro Palos Verdes para restaurar? Dale, ¿cuatro Palos Verdes? Ah, decile a Ávila que pongo un paga. Dale, 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 dale.